Dichosos nosotros que tenemos imitadores Porque en ellos vemos nuestros errores Internacional grupo, alegría y lentes del amor Mis ojos aprendieron a llorar por ti Mis lágrimas brotaron de dolor Porque es primera vez que yo amé Y amé como nunca imaginé Jamás olvidaré a tus besos Jamás olvidaré a tu ser Porque fuiste una mujer que me amó Y yo nunca valore a tu amor Y yo nunca valore a tu amor Ciego, muy ciego Estaba yo con tu amor Ciego, muy ciego Es tarde ya te perdí Ciego, muy ciego Estaba yo con tu amor Ciego, muy ciego Es tarde ya te perdí Darte, me di cuenta Al no valorar tu amor Pase lo que pase Te seguiré amando Jennifer, paloma Chiburita, chiburita Chiburita Y Merlin, chiburita Y Merlin, chiburita Y Merlin, chiburita Mis ojos aprendieron a llorar por ti Mis lágrimas brotan de dolor Porque es primera vez que yo amé y amé como nunca imaginé Jamás olvidaré a tus besos, jamás olvidaré a tu ser Porque fuiste una mujer que me amó y yo nunca valore a tu amor Y yo nunca valore a tu amor Raúl Infante, siempre con alegría Ciego muy ciego, estaba yo con tu amor Ciego muy ciego, es tarde ya te perdí Ciego muy ciego, estaba yo con tu amor Ciego muy ciego, es tarde ya te perdí La selección de la cumbia, por Perú La alegría, los Jotetas Jinetes, del amor La alegría, los Jotetas Jinetes, del amor La alegría, los Jotetas Jinetes, del amor